Hola amigos, bienvenidos a AcordaVierta.com, aquí Tano Lunguitano. Estoy nuevamente con mi amigo y profesor Pablo Scalabrelli. En el video anterior nos estuvo hablando un poco de las inversiones y cómo usarlas a nuestro favor para hacer solos y cómo hacer arreglos, etc. Y hoy, ¿qué nos vas a contar, Pablo? Lo que vamos a ver hoy entonces es la posibilidad de encontrar los acordes que pueden acompañarme cuando estoy tocando una escala y la posibilidad de que a partir de eso que yo encuentro trasladarlo a cualquier otra tonalidad, la que sea necesaria para poder modular lo que se llaman las canciones. O sea, tocarlas o más arriba o más abajo de acuerdo a la necesidad del ejecutante o de la necesidad del cantante, digamos. Entonces, bueno, vamos a acercar la cámara para que Pablo nos explique paso a paso de qué se trata esta lección. Así que, vamos. Bueno, básicamente de lo que voy a hablarles es de la posibilidad de encontrar los acordes que vayan o que pueden acompañar a una melodía. El ejemplo que vamos a poner va a estar basado en lo que sería la escala de Do mayor, la escala principal que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema, que nosotros podemos encontrarla básicamente partiendo desde lo que serían las cuerdas abiertas o la cuerda al aire, empezar a tocar solamente las notas que se llaman naturales. Notas naturales son aquellas que no tienen ni sostenidos ni bemoles. Entonces, la escala quedaría formada de esta manera. Voy a tener Mi, que es la sexta al aire, Fa, Sol, La, Quinta al aire, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Entonces, en una porción o en un cuadrante del mástil me voy a encontrar con que tengo dos octavas que se llaman de la misma escala. O sea, voy a arrancar desde este Do que tengo acá y tengo la primera octava en este lugar y si arranco desde, considerando que tengo el Mi acá arriba, también voy a tener el Mi aquí debajo en la primera cuerda. Para poder llegar hasta la segunda octava de este Do tendría que irme hasta el traste número 8 de la primera cuerda. Pero en este caso vamos a concentrar todo dentro de lo que serían los cuatro primeros trastes, digamos. El objetivo de esto es poder encontrar aquellos acordes que vayan a salir de la escala mayor. Los acordes que salen de la escala mayor nosotros podemos empezar a hacerlos a partir de lo que se llama la superposición de terceras. O sea, que desde una tónica determinada yo pueda buscar la respectiva tercera y la respectiva quinta. A eso se le llaman intervalos. Esos intervalos, por ejemplo, del Do la tercera va a ser el Mi y del Do la quinta va a ser el Sol. Entonces yo puedo empezar a generar esos acordes de la siguiente manera. O sea, voy a tener Do en la quinta cuerda del traste número 3 y voy a buscar cualquiera de los Mi que tenga que estén por arriba de ese Do. No los más graves, sino siempre por arriba. Por arriba significa que vayan a estar en una frecuencia más aguda. Cosa de que la tónica nos quede como la nota más grave. El próximo Mi que tengo es el que está pisado en el traste número 2 o en la primera cuerda al aire. Cualquiera de esos dos forman parte del acorde. Yo puedo armar ese acorde de Do pensando en que tengo la tónica, la tercera, la quinta, acá vuelvo a tener otro Do, acá vuelvo a tener otro Mi. En realidad, de esa manera podemos ir viendo todos los acordes. Los acordes que salen a partir de la escala mayor van a ser el Do mayor, el Re menor, el Mi menor, el Fa mayor, Sol mayor, La mayor y el Si disminuido. Que al Si disminuido lo vamos a hacer con este dibujo que tenemos acá. ¿Sí? Los demás acordes que acabo de nombrar son acordes que ustedes ya conocen porque estamos hablando de los acordes que se usan como acordes modelo porque están involucrando las cuerdas al aire. Los acordes que involucran cuerdas al aire son cinco en realidad que serían el Do mayor o menor, cualquiera de ellos dos. El Re puede ser mayor o menor, el Mi menor o mayor, el La mayor o menor, ¿sí? Y el Sol mayor o menor. Entonces, con esos dibujos, digamos, vamos a empezar a construir los acordes que salen de esta escala. Yo puedo pensar entonces que arriba de la escala que yo he formado que sería Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Cualquiera de estas notas son siempre notas que integran o que están dentro de lo que sería la escala de Do mayor. Dentro de este esquema yo voy a empezar a poner desde cada uno de los grados el acorde que le corresponda. Por ejemplo, desde Do pongo el acorde de Do. Desde Re, que sería la cuarta cuerda al aire, pongo el acorde de Re menor. Desde Mi, que sería la sexta cuerda al aire, pongo el dibujo de Mi menor. El acorde de Fa lo voy a hacer con el dibujo de Mi trasladado. Pongo el Sol, que lo tengo en la sexta cuerda en el traste número 3. El La, que sale desde la quinta cuerda al aire. El Si, que sale pisando en la quinta cuerda en el traste número 2. Esos serían mis acordes. El objetivo del trabajo que estoy proponiendo es poder empezar a generar esta idea así como trasladamos un acorde y tenemos de repente Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, todos con el dibujo de Mi o todos con el dibujo de Do o todos con el dibujo de Re. También lo podemos hacer con todo el paquete completo y con todo el paquete incluida la escala. De manera tal de que yo voy a tener este trabajo siempre pensando en que si traslado siempre pensando en que si traslado esa escala me voy a encontrar con los mismos acordes contenidos dentro de ella. Por ejemplo, si yo esa escala la hiciera desde el dibujo de Re la hiciera, perdón, desde la tónica Re voy a tener el dibujo del primer grado que sería mayor el del segundo que es menor el del tercero que es menor el del cuarto que es mayor el del quinto que es mayor sexto menor séptimo disminuido yo el disminuido en este caso lo hago de cualquiera de estas dos formas puede ser ahí o puede ser con el dedo cuatro puesto acá arriba lo único que difiere es que acá sería una séptima y el acorde se va a llamar semi disminuido pero forma parte de la escala y en el propósito de lo que estamos buscando es lo mismo entonces yo voy a tener primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, tónica si yo tuviera que tocar una canción pongamos por ejemplo qué sé yo Boys Don't Cry Boys Don't Cry son los seis primeros acordes entonces yo voy a tener si lo hago desde Do ahí llegué hasta el quinto después hay una parte donde llega hasta el sexto cuando yo estoy tocando eso en este lugar yo tengo que pensar en lo siguiente si a la canción la toco y la canto yo en el momento en que la cante yo a la canción voy a tener un tipo de registro vocal en el cual si yo lo toco en Do a lo mejor me queda bien pero si de repente quiere venir y cantarlo una mujer al mismo tema nos vamos a encontrar con que a ella le queda muy bajo que se llame entonces qué tengo que hacer yo modularlo y cómo lo voy a modular tendría que ponerme a pensar a ver cuáles son los grados que hay me dice no subámoslo hasta la tonalidad de Re o hasta Mi bemol o hasta Mi qué tengo que hacer yo decirle no espera que llego a mi casa analizo cuáles son los acordes simplemente lo único que hacemos es al mismo esquema que teníamos en Do de la escala y sus acordes trasladarlo hacia el lugar que necesite la otra persona por ejemplo en Mi bemol la secuencia es la misma por ejemplo entonces si yo tuviera que modular la estructura armónica que tengo en la canción hacia otro lugar lo único que yo tendría que hacer es ir a buscar la tónica que el otro cantante necesita sea más grave o sea más agudo yo puedo pensar en la idea de si estaba tocando en Do y a la persona le quedaba bajo empiezo a subirlo por ejemplo lo hago desde Mi bemol lo hago desde Mi lo hago desde Fa lo hago desde cualquier lugar la secuencia es siempre la misma el primero el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto el séptimo y la tónica ¿si? de esa manera vamos a encontrar de que yo puedo trasladar mi canción a cualquier lugar del mástil sin necesidad de tener que andar sabiéndome todos los acordes que integran a cada una de las tonalidades y a cada uno de los de los lugares a los que quiero llevarlos simplemente con aprenderme cuáles son los acordes de Do mayor y poder trasladarlos subiéndolos o bajando ya pude solucionar un montón de problemas esa es la ventaja que nosotros tenemos en la guitarra que nosotros en la guitarra aprendemos una sola cosa y trasladándola encontramos doce en realidad que son la cantidad de tonalidades sobre las que podemos trabajar esa sería la idea entonces las estructuras siempre de las canciones están dadas a partir de lo que se llaman los ciclos tonales que esos ciclos tonales son los acordes que salen desde la escala esos acordes en vez de nombrarlos como Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Do mayor, Re menor, Mi menor simplemente los hablamos hablamos nosotros de grados el primer grado el segundo grado el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto el séptimo y esos grados siempre tienen una característica dado que la escala tiene la misma estructura dos tonos semitono tres tonos semitono desde cualquier lugar donde yo empiece esa estructura los acordes resultantes van a ser los mismos empiece desde donde la empiece por ese motivo es que si yo estoy tocando con este dibujo de la escala de Do mayor puedo encontrar los acordes en cualquier lugar del mástil que yo quiera este ejemplo que yo les estoy dando ahora está hecho para una escala nosotros lo podemos hacer con cinco dibujos de escala diferentes podríamos hacerlo con siete pero hay dos en particular que al ocupar cinco trastes dentro de su estructura no vamos no los vamos a usar digamos en el curso por el hecho de que estamos involucrando acordes de la escala anterior y de la escala siguiente entonces con esto nosotros podemos encontrar cualquier tipo de canción en distintos lugares en distintas tonalidades simplemente habiéndome aprendido una sola estructura que es la de Do mayor y sus acordes resultantes ¿si? bueno espero que les sirva y suscríbete Gracias.